Mi nombre es Juan Miguel Martínez Gabaldón, soy ingeniero industrial y dirijo galletas Goyó como consejero delegado. Es una empresa agroalimentaria de fabricación de galletas, estamos en el norte de Palencia y tenemos una gran tradición de muchísimos años y somos el primer galletero de España en estos momentos, de la península ibérica también incluido Portugal. Pues dentro de cinco años veo a una empresa líder en galletas saludable y la veo como una empresa muy asentada en su capacidad innovadora. Veo una empresa desarrollando su proyecto internacional y con más filiales en los países donde podamos ir asentándonos de una manera rentable y segura. Me siento muy orgulloso de estar trabajando en una empresa como galletas Goyó, una empresa centenaria, y de haber llevado a cabo un gran proyecto y yo entiendo un gran éxito económico a nivel de toda España. Me siento muy orgulloso de mi equipo, he ido seleccionando uno a uno a todos. Todos participan de la visión nuestra de la compañía de una manera sencilla, austera, generadora de riqueza, la transformación de la comarca esta nuestra. Bueno, nosotros podemos aportar creciendo primero nuestro perfil de una empresa en una zona rural, aislada. Eso te da unas características de visión de la compañía, pensar en la región, de ser socialmente responsables. Pues ese aspecto desde Goyón podemos aportarlo nuestra manera de entender las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.